Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero mostrarles un poco de qué se trata el arreglo que hice del tema de Rata Blanca, Mujer Amante, el cual estuve acompañado por el guitarrista César Ambrosini, espero que les guste. Lo que yo quise hacer más o menos es hacer una versión bastante alejada de lo que es el tema original, usando un poco también la versión del disco tributo de Rata Blanca como referente y ver qué podía hacer en base a eso, pero es bastante como un arreglo bastante personal, digamos. Así que bueno, vamos a ver un poco de qué se trata. Lo que tenemos acá básicamente es una base donde va absolutamente todo, va la batería, el bajo, las guitarras eléctricas, unos coros, entonces hasta ahora tenemos batería, bajo y guitarras eléctricas, y después agregué unos strings que van haciendo la melodía de la versión acústica del tema. Y luego la melodía principal. Perdón, esta sería la segunda armonía. En este caso César hizo la línea principal. Pasamos entonces a la estrofa. Lo que quise hacer acá fue bajar un poco la intensidad, por lo que en esta parte usé guitarras acústicas, junto con cuerdas, strings. Están bastante tranquilas las cuerdas. Le hice acá una automatización en la intensidad con el lápiz, y me parece que es fundamental también remarcar el uso de cornos, para darle como un poquito más de epicidad, por así decirlo. Vamos a poner los cornos solos. Y acá ya empezamos a meterle más carne al asador. Agregue este choir, que es distinto al que usé en la parte anterior, es como un poco más fuerte. Y acá le agrego el string en staccato a los coros, digamos. Pasamos al estribillo. Planos Solos Salos Música Lo que hice acá fue introducir estos choirs que son más suaves, son los más suaves Música Junto con las acústicas Música Las guitarras principales van haciendo segundos voces Eso lo saqué de la versión que hace Barilari con Huff Música Y después retoma con la parte de la introducción, exactamente el mismo arreglo Música Música Segunda estrofa No volví hacia atrás porque me parecía que iba a generar una discontinuidad en el discurso Entonces lo que hice fue seguir, digamos, más o menos con esa misma energía Música En esta parte no uso ningún string, ningún short ni nada, simplemente porque no quería cargarlo Quería que suene más limpio y sobre todo para darle un poco más de énfasis en lo que toca César ahí, en esa parte Música Música Y ahora sí agrego los choirs para generar un poco de novedad Música A partir de acá el arreglo es el mismo Música 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 Lo que hice acá directamente fue enganchar con el solo, como para no que no quede tan largo Y ya acá enganchamos directo con el solo Música Música Y agregué estos strings haciendo como algo nuevo Para que no sea exactamente lo mismo que en el estribillo Música 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 y también hago énfasis en ese cambio con un cambio en las cuerdas también las cuerdas van más hacia el agudo en esta parte pude haber puesto alguna que otra cosa más pero la verdad es que en ese momento como no se me ocurrió y después quizás sí algunas algunas campanas o algún coro más un poco más estridente pero pero bueno no se me ocurrió en ese momento pero podría ser un cambio a esto y después el tema se va en fade out así que bueno hasta acá el vídeo y cualquier cosa escriban en los comentarios voy a intentar subir un poco más de esto y también hacer streamings en vivo cosa que quien tenga alguna duda o quiera saber algo yo lo contesto sin ningún problema así que bueno si llegaste acá por favor déjame el like eso me va a ayudar un montón y bueno nada cualquier pregunta en los comentarios así que bueno chau chau